Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como nos tiene Hago música que entretiene, mi música nos tiene fuerte buena vida ¿Y dónde está el gigante? 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 ¡Suscríbete! 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 Can I see some hands in the air Can I see some hands in the air 3, 2, 1 Jump Booyah 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 Roquing it like this Booyah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!